Todo lo que veremos en el mundo Dragon Ball durante el mes de octubre. Como cada inicio del mes, aquí te traigo un calendario con todo lo que nos espera próximamente. Los nuevos estrenos del manga y del anime promocional, eventos que se celebran en octubre, el misterioso teaser, así como también el estreno de la película de la batalla de los dioses pero con 20 minutos adicionales que no vimos en la primera versión. Agradecimientos a la página de SekaiDB en Twitter, quien se tomó la molestia de hacer este calendario. Desde luego, octubre podría ser el mejor mes del año para los fans de Dragon Ball, ya que en este mes tendremos el tan aclamado y misterioso teaser de Toy Animation. ¡Veamos! Comenzamos con el día 4 de octubre. El nuevo número de la revista Saikyo Jump nos presenta una nueva ilustración del proyecto Dragon Ball Super Gallery. Este proyecto lanzado en agosto del 2021, tiene como objetivo celebrar el 40 aniversario de la serialización de Dragon Ball, tal que así hasta el 2024, muchos mangakas de renombre están dibujando una de las portadas de los 42 volúmenes del manga original, los cuales luego se publican en la revista Saikyo Jump, y para este mes de octubre le toca a Katsura Hoshino, la autora de The Graiman. Continuando con el mismo día 4 de octubre, luego veríamos el próximo manga de Dragon Ball Heroes. Tal como se había anunciado el mes pasado, el arco de Udra God Mission pronto concluirá también en el manga. Este ya había finalizado en el anime promocional, mientras que en el manga todavía queda pendiente la batalla final entre Goku contra su contraparte Goku Seno, ambos llegando a sus máximos niveles. A lo mejor también tendremos algunas viñetas de la próxima temporada de Heroes, titulada Meteor Mission. Nos vamos ahora al día 12 de octubre, ya que en este mes tendremos el tan aclamado y misterioso teaser de Toy Animation. Y a todo esto, ¿de qué podría ser al final el tan comentado anime web? Pues según los insiders, este se llamaría Dragon Ball Magic. Todo parece indicar que este sería el anime web que debería ser presentado a través del misterioso teaser en la New York Comic Con. Y con cada día que pasa, todo el mundo está empezando a llenarse de grandes expectativas. Bueno, seguro en este momento ya muchos estén al tanto de este nuevo rumor, del supuesto nuevo anime que sería titulado Dragon Ball Magic. Y tendrá una trama original que involucra a Goku y Shin, el supremo Kaiosama del universo 7. Asimismo, también se comenta que la historia de Dragon Ball Magic estaría desarrollada antes del final de Dragon Ball Z, en la cual Goku y Shin serían convertidos en pequeños niños, debido a la magia de un demonio que quiere conquistar a todo el universo. Durante el mes de octubre, también tendremos el estreno del nuevo capítulo de la nueva serie web de Bandai Namco. Se trata de una noticia que ha sorprendido a muchos, ya que Bandai Namco está estrenando sin previo aviso una versión diferente del manga y anime de Akira Toriyama. Ya lanzaron el primer capítulo de esta serie, protagonizada por las figuras de Dragon Ball. El primer capítulo ya puede verse gratuitamente a través de la plataforma de YouTube, y aunque tiene un poco más de un minuto de duración, es bastante interesante. Se trata de una serie web stop motion, y entre ello podemos ver la batalla de Majin Buu, Cell, e incluso la épica pelea de Dragon Ball Super en la que Goku llega al Super Saiyan Blue para enfrentar a Golden Freezer. El mismo día 12 de octubre veremos después los borradores del manga, todo ello correspondiente al número 98. Como es evidente, todavía continúa abarcando la trama de la película Super Hero, y como siempre se revelan entre 7 a 10 páginas, lo más seguro es que veamos la continuación de la batalla de Goten y Trunks enfrentándose el Max. Después, entre los días 16 al 19 de octubre, serán revelados los spoilers completos del manga. Si no te gustan los spoilers, pues a tener mucho cuidado durante esa fecha, ya que todo Twitter se empieza a inundar de bastantes spoilers. Después vamos al día 16 de octubre. Tendremos aquí la llegada de Dragon Ball Z al canal de Warner Channel. Entre el día 17 al 18 de octubre, seré el estreno oficial de la película de la batalla de los dioses, pero con 20 minutos adicionales que no vimos nunca. Sin embargo, éste incluirá algunas escenas inéditas que posiblemente no muchos vieron. La fecha está pactada para los días 17 y 18 de octubre del presente año. Toy Animation detalla que esta versión extendida saldrá únicamente como celebración por los 10 años que cumple la película de la batalla de los dioses. Y sí, aunque cueste creer, han pasado ya 10 años desde que fue estrenado dicho filme, iniciando también, por cierto, la nueva era de Dragon Ball. Lo que se sabe sobre esta versión extendida del filme, es que se trata de un corte especial que contiene escenas adicionales y una duración mayor que la versión original. Imagino que estarán agregando las escenas eliminadas que se vieron tiempo después, como la batalla más extendida de Vegeta contra Bills, o el piedra, papel y tijera de Bills y Oolong, y mucho más. Pasamos luego al día 19 de octubre y veremos el manga 98 completo. Y posiblemente sea ya el antepenúltimo de la saga de Super Hero. De la misma manera también veríamos quizá el sacrificio de Gamma 2, y a lo mejor también la batalla de Piccolo Orange contra Cell Max. De esta manera ya quedaría muy poco contenido para adaptar de la película, lo que significa que ya falta muy poco para empezar el próximo arco de Dragon Ball. Tomando en cuenta algunos cálculos, es muy posible que a partir del manga 100, ya podamos estar viendo la próxima saga del manga, del cual se teoriza mucho que pueda ser la adaptación del manga final de Dragon Ball Z. Nos vamos ahora al día 22 de octubre, fecha en la cual se presentará el 13º aniversario de Dragon Ball Heroes. Según el insider Dragon Ball Super Crónicas, hay grandes expectativas de que el estreno se daría durante este mismo mes de octubre, exactamente el día 22. Tal como lo estás escuchando, este mes sería uno de los mejores para los fans de Dragon Ball, ya que no solo tendremos la presentación del misterioso teaser el próximo 12 de octubre, sino que también podremos disfrutar de un nuevo capítulo del anime promocional 10 días después. Es más, ya tenemos el primer visual promocional del 13º aniversario de Dragon Ball Heroes, programado para el día 22. Aquí se desvelarán las últimas novedades para la franquicia junto a un evento especial. Héroes ya cumple 13 años. Tiene más años de hecho que Dragon Ball Super. Ten en cuenta que el evento y el capítulo 51 se transmitirán en vivo a través de YouTube, y en cuanto el enlace esté disponible, te lo compartiré en la brevedad posible. Asimismo, la página oficial de Heroes detalla que se revelarán los productos especiales conmemorativos y una tarjeta secreta de aniversario. Ojito que en la imagen podemos ver las siluetas de las tarjetas, y algo que parece ser una consola. Algunos ya teorizan que Heroes podría presentar una nueva consola para el videojuego o algún juego nuevo. Después de la anterior Dragon Ball Heroes World Mission, pues ya va siendo hora de alguna novedad más. También se dará información sobre la nueva expansión y temporada de Dragon Ball Heroes Meteor Mission, la cual está programada para comenzar en el otoño del 2023, que según Dragon Ball Super Crónicas, podría llegar este próximo 22 de octubre. Y por último tendríamos el arte de Toyotaro para cualquier día de este mes. La ilustración especial del mes pasado había incluido la fusión de Goten y Trunks en Gotenks, pero en su forma delgada. Como ven, octubre es el mejor mes del año para Dragon Ball hasta ahora. No sabemos todavía cómo será noviembre o diciembre, así que disfruten al máximo esta breve temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!